Bueno, ya nos dimos cuenta, por supuesto que, bueno, 35 años a dedicarte de alguna manera a lo que son las ventas, pues definitivamente ese es tu talento. Hoy lo sabes, hoy lo aplicas, lo desarrollas y por supuesto eso es parte de lo que te llena como persona y por supuesto te hace feliz cada día. Y el dedicarnos a lo que nos gusta hacer, nos hace realmente pues una mejor persona. Pero, ¿en qué momento te diste cuenta tú que ese era tu talento? ¿O la vida te fue llevando, o tú lo buscaste, o siempre supiste que esa era la facilidad que tú tenías para poder desempeñar una labor? Yo creo que a veces se nace con ese talento, ¿no? O sea, hay quienes de repente nos da por vender algún artículo por necesidad. Y a lo mejor ves que vendiendo ese tipo de artículo te beneficias económicamente y te empieza a gustar. Yo pienso que cuando yo empecé con esto, te lo puedo decir claramente, un día se me ocurrió vender a relojes. Y vi que la ganancia era importante. De ahí tuve la suerte de estudiar mercadotecnia y publicidad. Cuando salió de mercadotecnia y publicidad, dije yo, bueno, ¿para dónde me voy? O sea, ¿qué debo de hacer? Fue cuando entré a Suburbia como vendedor. Trabajaba también como vendedor de seguros América Banamex en el ramo de vida, de gastos médicos y de accidentes. Ahí definitivamente fue ya la especialización para lograr dedicarme de lleno a las ventas. Pero realmente debes de tener paciencia. O sea, las ventas no es algo que se da en forma inmediata. Pero hace poco en un artículo escribía yo, que decía que un vendedor debe tener la paciencia de un chino y la agresividad de un tigre. Para poder lograr a largo plazo tener muchos clientes. Y que estos te compren en forma periódica y sea una satisfacción también a largo plazo. ¡Gracias!